¡Suscríbete al canal! A ver qué tal se nos da en el día de hoy. Logros. Bueno, luego le doy a los logros. Vamos a ver, compañeros. Vamos a poner esto por aquí. Muy, muy bien. Vale. Vale, vale, vale. Uh, casi le enganchó. Vale, vale, vale. Vamos a subir esto. Podremos subir esto. Veinticinco segundos. Vale, vale. A ver, cambiamos esto por esto. Y ya. Qué poco inteligente, tío. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si el título se ha cambiado, que se me ha pasado darle a actualizar. Sí, se ha cambiado. Se ha cambiado. Vale. Vale, perfecto, compañeros. ¿Dónde caemos? Pues igual hay que hacer una de pochinki ya, de primeras. Ahí, va a empezar a recalentar bien. Vamos a ver si caemos bien. Estoy yendo hacia school. Ahí. Si digo pochinki, digo pochinki. Me cago en la leche. Ahí estamos, dirección pochinki. Me quedaría algo cortito. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que vamos bien, vamos bien. Para llegar a pochinki yo creo que llegamos. Ahí estamos. Vamos a quedar en estas casitas de aquí. No, no quería quedar en el tejado. No me fastidies que ya han encontrado arma y yo me quedo con las ganas. No, 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 no. No tengo arriba, no tengo arriba. No. Recarga. Vale. Oye, un poco burrete este y parecía que jugaba en ordenador, ¿eh? Porque saltando tanto y se llevaba el pago dos escopetas. El chavalote este era un poco petardete, ¿eh? Me parece a mí. Y no parecía que estuviese jugando en móvil porque tanto saltito... Los movimientos no nos hacía tan erráticos como yo. Así que entiendo que... No estoy haciendo un peeling de trampas. Yo eso lo considero trampas, hombre. No jugar a un juego de móvil en el móvil, no considero trampas. ¿No creéis? ¿O qué pasa? Cargadores ampliados. Y aquí que tengo revólver, vamos a llevarnos las del 7 por si acaso luego cojo una AK. Encuentro una AK, estaría bastante bien. Miradlo, gráfica, no quiero. Voy a cambiar el casquito. A ver, vamos a ir hacia estas casitas de aquí. A ver si me dan algo decente... No. Una granadita, un silenciador, ¿vale? Pero vale, silenciador con la pistola... Me va a servir de más bien poco. Voy a saltar por esta ventana y voy a entrar directamente al siguiente edificio. Bueno. Pues algo, salgo. Un cóctel monotov... Buah. A ver. Una miraglográfica, un obturador... Un buen casco... Vamos a coger esta... Es que el otro no me dio ni un tiro, tío. En serio. No me dio ni un maldito tiro. Un poco burro, ¿no? La nada de humo... A ver. Eso de ahí abajo, ¿qué es? No, eso es... Un miardongo. Es un... Es una ballesta de mierda. Cago en la leche. Menos mal que mate a ese. Igual tengo que ir a la iglesia porque con estos armas... Buah. Vamos a cambiar esta por la UCI. Un rifle, no pido tanto, tío. Salí de esa, pues me voy a meter a esta. Vamos a coger estas balitas, a ver si por casualidad encontramos... Una AK. Una mira por cuatro, que me va a servir de cero. Y esto es por si encuentro una SCAR. Eh, cógelas. Ahí. ¿Tendré esa suerte? No, una escopeta... Y una Vector. ¿Cambiaré la Vector por la escopeta? Hola, Daniel. Sí, luego... Luego jugamos, ¿vale? No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Me cojo la Vector. Venga, a ver. Me cojo la Vector. No estoy muy convencido de este cambio que acabo de hacer, pero bueno. Vamos a tirarlo de la escopeta ya. Y listo. Y listo. Vamos a ver. A ver, la Vector es que se vacía súper rápido. Me voy a ir a la... Medio escapando un poquito. Es cierto. Voy a ir en Plancadona, aunque tengo... Casco nivel 2. Pero es que el chaleco es una mierdecilla. Sí, pero puedo cambiar... Y quedarme con la escopeta esa. Es que no me convence esa escopeta. No me gusta nada. Vamos a ir. Voy a lo tirar primero abajo. Nada. Más balitas de Vector que se gastan en nada. Un par de granadas aturdidoras. Es que las escopetas en este juego no me terminan a mí de convencer. Venga. Sí, uso... Uso tablet. Cambia la Vector por la UCI. Pues venga, te voy a hacer caso. Me voy a quedar con esta escopeta. No me termina a mí de convencer mucho. Pero bueno. Vamos a coger esto. No, no, no. Compañero, no la líes. Uff. Mira por 3. Vamos a coger esto. Espacio es suficiente. A ver, leches. Voy a tirar tantas vagas, aunque sea parcial. Voy a tirar unas... Ciento y pico. Vamos a coger esto, esto... No, coño. Quiero esta... Y esta, mira. Voy a ir a... A los graneritos estos. Le cargo la Vector. No tengo el cargador ampliado. Cago en la leche. Y me tienes que disparar a mí, compañero. Este cambio sí que no es negociable. Me gusta mucho la UMP. B. ¿De dónde venían esos disparos, compañeros? ¿De dónde venían? No les veo, ¿eh? Me voy a ir a... Lo que os digo. Voy a ir para ahí. Esperemos que no me caiga... Nada. Eh, no. Tú sigue. Quiero esto. Nos metemos aquí. A ver si hay algo de loot. No hay nada de loot. Cago en la leche. Cago en la leche que me han dado. Bueno... Vamos a tomarnos esto. Sí, sí juego. Sí juego con subs, Daniel. Sí juego. Eh... Envíame solicitud. Si escribes... Eh... Exclamación Pug. Te sale mi D del juego, ¿vale? Para que me puedas enviar solicitud. Y ahora... Ahora te acepto cuando termine esta partidita, ¿vale? Vale, compañero Daniel. Vale, compañero Daniel. Nada. Esto está más looteado que yo que sé. Sí, sí. Uy, mataron a uno aquí. Tiene otra UMP, así que nada. Uy, pero... Voy a cambiar la vector por esta. Por la M16. Vale. Vamos a organizarnos. El obturador, fuera. Cartuchos, fuera. Hola, Chino. ¿Qué tal estás, compañero? Eh... Mira por cuatro y mira por tres. Vale. Pues perfecto. No voy a dejar así, pero la UMP... Esto lo dejo en único y la UMP en automático, me parece a mí. Porque a larga distancia es mejor llevar a la... Esta me gusta más, al menos. Y aquí tenemos algo, aquí no tenemos nada. ¿Qué pasa, Chino? ¿Cuánto tiempo? Sí, puedes entrar. Termino de jugar esto y jugamos también con... Con Daniel, que me estaba preguntando. Eh... Le he dicho... No sé si lo ha escrito. No. No veo que haya escrito lo de exclamación Pug para tener mi D. No sé si ya lo tengo en el juego, eh, Daniel. No... No recuerdo si ya... Si ya me has enviado solicitud anteriormente. Pero bueno. Fácil y sencillo. Me puedes enviar solicitud. Yo encantado de jugar con vosotros. El propio Chino... Te lo podrá... Te lo podrá decir. Que a mí me encanta. Espacio insuficiente. A ver. Voy a tirar un poco... Esto. De humo. Descartamos una. Y aturdidoras. Pues todo. Venga. Prefiero la de fragmentación. Que de hecho... Me la voy a poner ya aquí. La de fragmentación. Ahí está. Pues perfecto. Compañero, muchas más gracias. Siempre colaborando el compañero Chino. Así es que... Es un crack. El Chino es un crack. Siempre está aquí. Siempre colabora. Siempre ayuda. Por algo es mi moderador. Así me gusta, compañero. Eh... Granadito esto. Vale. Esta de aquí me metí. Yo creo que no... No creo que no. Sí me... Sí que me debí de meter. Vale. Estamos en zona. Pero... Vamos a ir... Rodeando un poco Pochinki. Pues estoy bien, compañero Chino. Estoy bien. Ahí vamos. Por ahora no me puedo... No me puedo quejar. Compañero. A ver. Con un poco de calorcito. Pero bueno. Tengo aquí el ventilador. Que en esta habitación no tengo aire acondicionado. Tengo ventilador. Y bueno. Por ahora funciona bien. ¿Vosotros cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal estás, Chino? A ver. No veo a nadie. No veo a nadie. Por ahora... A Pochinki. La verdad es que hacía tiempo... Llevaba un par de días sin verte, ¿no, Chino? Por aquí. O que te pasa si puedes estar muy poco, ¿no? Eh... Chino, por cierto. Tú que eres suscriptor. Y tienes los... Bueno, los emoticonos y el emblema. Hoy he cargado emblemas nuevos. Uy. ¿Para qué le he dado a eso? He cargado los emblemas del canal. Que ya me no... Eh... Esto... No quiero. Así me gusta, claro. 40 balitas nunca sobran. Eh... ¿Por qué no? Ah, el cargador rápido era. Una mini no me hunde. Balas para esto. Vale. Hola, señor Cero. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estáis todos? Más bien. Pues... Lo que te decía, Chino. Eh... Tú que eres suscriptor. Ya tendrás a partir de cuando me... Me aprueben el... El emblema del canal. De un mes. Dos meses. Tres meses. Y eso. Eh... Realmente... Me han... Me han... Puesto intervalos de... Uno a tres meses. De cuatro a seis. ¿Desde dónde me ha disparado? Este está cerquita. Vale, vale, vale. Ya te he visto. No me dio... No me dio mucho. A ver, me gustaría coger esto. Cogemos el kit. Espacio insuficiente. Pues vamos a echarnos más bebidas de estas. Y a ver si me deja ya coger el kit. Espacio insuficiente. Voy a tirar las balas de Akaba, aunque las encuentre. Vale. Me voy a... Igual... Si encuentro una SCAR sí que la cambio. Pero si no, no. Eh... ¿Y ya dónde iba? Sí, casi no me conecté porque me toca... Sit en el hospital. Sit... Ah, cita en el hospital. Me quedo internado, pero aquí estamos. Ah, vale, compañero. No tenía ni idea. ¿Pero estás bien? A lo mejor pago el mes que viene. El de 25 dólares y me sigo suscribiendo. Eh... El de 25 dólares es sólo por un mes. Porque... Realmente... Eh... Aún no me permite... Twitch poner ni muchos... Sólo me deja un emoticono por nivel de esto. Sólo tendrías tres. El que tienes más otros dos. Y... Y... El emblema es el mismo. Por ahora no tengo... Nada, no tiene... Vale, me parecía escuchar pasos. Yo encantado que te suscribas con el de 25, pero... Realmente es que no... Si es sólo un mes, a día de hoy... Mmm... A pesar de que a mí me benefician, tampoco te lo... Te lo recomiendo. Prefiero que te lo gastes en tres meses... Continuos que no todo en un mes. ¿Sabes? Porque realmente Twitch, por ahora... Como tengo... Pocos seguidores y tal... No me permite... No me permite... No me permite... Tener muchas cosas para... Los suscriptores. Si estamos bien saliendo de un accidente hace cinco meses. Ostras, pero ¿qué te pasó compañero? ¿Qué sucedió? Cuéntamelo... ¿Qué ha pasado chino? ¿Fue algo grave o qué? Vamos a salir del círculo rojo. Ya aprovechando que estaba saliendo... Como de Pochinki. Rodeando un poquito la zona estaba... Uy... Bueno, cuatro asesinatos... Quedamos diecisiete sólo. Y estoy dentro de zona. Vale... No quedamos muchos, eh... Me parece a mí. Quince. Ya sólo quedamos quince. Tiene que venir mucha gente de... Fan Insulter. A ver... El resto yo creo que estarán bastantes por cerca de... De Skull. Que es el sitio... Uno de los sitios para caer buenos. Vamos a ir a esos de ahí. Esperemos que nadie me... Me dispare, pero bueno. Y señor Cero, ¿tú qué te cuentas, compañero? Espero que nada grave, como chino. La verdad. Me fastidiaría bastante, pero bueno. Vamos a ver... Si a lo lejos... Si a lo lejos... No, no damos a nadie. Pues venía de la escuela... Y pues... Camino a un carro... Con el acceso a velocidad... Me ha entrado... Me ha entrado... Ostras... Me operaron... Tengo dos placas... Joder, tío. Lo siento mucho. Pero puedes caminar... Ya bien. Ya estás... Eh... Al menos... Medianamente recuperado. A ver, me dices que... Puedes ir caminando, pero... Joder. ¿Aquí entro alguien? O fui yo? Pues yo ayer me fastidié la rodilla... Y no sé si me toca... Mañana... El lunes voy al médico... La rodilla... Que me había operado... Y... Y me la volví a fastidiar, tío. Y... Hoy estoy... Cojo total. Me ves y estoy... Cojísimo. Pero bueno... Son cosas que pasan... Y el lunes voy al médico... Porque ya no... Pues me rompí... Eh... Hace... Yo creo que ya un par de años... O tres... Ya no... Ya no me acuerdo... Tres años, yo creo... Me rompí el ligamento jugando al fútbol... Y... Me operé y tal... Quedé bastante guay, pero... Eh... Hace unos meses... Forcé jugando al fútbol... Tuve una sobrecarga y... Y... La lié parda... En resumen... La lié parda... Como un... Como un tonto... Forcé, forcé... Y al final pues... La rodilla se resiente... Ya le hizo un mal movimiento y... Y... Nada... Me la lió... Me la lió... El movimiento... A ver... Me sigue cerrando... Bien... Para mí... Por aquí vendrá alguien... Me puede subir a la montaña realmente... Pero... Habrá gente que venga de... De estos sitios, ¿no? Este es un burrito con franco como yo... No lo he visto... No lo he visto... Ey... ¿Dónde estará? No lo he visto, tío... No lo he visto... 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 ¿Está detrás de la piedra? ¿Dónde está este tío? ¿Me tendrá controlado? Es que no... No lo veo... A ver... Me disparó y bastante mal, ¿eh? Voy a tomarme una bebida... Ya me he delatado para el otro... Pero bueno... Por detrás de esta piedra no me está viendo... Yo estoy en el límite... Lo que no quiero es que me venga nadie por detrás... Y me den la sorpresita... Vale... Veo ahí a uno... Entiendo que no es el que me estaba disparando... No voy a ir a por él... Voy a esperar a que cierre la zona... A asegurarme que no tengo ninguna sorpresita en la parte de atrás... Y me cago en la leche... Tiene que cerrar en el otro lado donde estoy yo... No... Nadie viene de la zona... No. A ver, ninguno detrás de un árbol, ¿no? Vale, donde Lutz se están disparando, yo creo que es. Sí, ahí voy, la zona no te vaya a dar. Se están disparando donde Lutz, así que voy a ir corriendo ya. Quedamos siete, ya se va a cerrar la zona. Y ahora sí que vamos a ir corriendo bastante más vertical hacia la zona. Ya viene el gas venenoso. Vamos a ver. ¿Esta piedrita está dentro de zona o no? Ese piedrita es muy al límite de zona, me parece a mí, pero bueno, servirá. Se estaban disparando por aquella zona. Vamos a ver, vamos a ver si ganamos esta partidita, ya la primera estaría perfecta. Bueno, y luego jugamos con Chico y con Daniel. No. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cometer ese error? Vale, veo ahí uno corriendo. Veía uno corriendo. Ahí, detrás del árbol está. 34 segundos que tengo que aguantar. Cago en la leche, qué burro. Nuevo. Aparte de eso, vamos a cerrar la cima. identified. Cuatro italiano. Simple. Ahí, siguiente. Muy bien. Primero. Ya, de aquí no estoy seguro. Aquí sí. ¿Desde dónde disparó ese? Ese arma no me gustó nada. No. 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 No les veo nada. No. Sí. Vamos a distraer un poquito, vamos a distraer. Bien. 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 Se tienen que mover. Bien. Uno. ¿Y dónde se ha metido? ¿Dónde está el otro? ¡No! No, 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 no. Te veo, te veo, compañero. Mierda, no tengo granadas ahora. ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¡Vamos! ¡Victoria, hombre! ¡Hola, Pepito! ¡Victoria la primera con siete asesinatos, oye! ¡Ni tan mal! ¡Qué grande! ¡Qué bien empezamos esto! ¡Qué bien empezamos esto! ¡Uf! 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 ¡Nomenta y seis con siete de puntuación! ¡Perfecto! Falló un poquito en la recuperación. Bueno, bueno, tranquilos, hombre. ¡Andreadas, bienvenido, compañera! ¡O compañero, perdón! ¡Ay! ¡Ay! Sí, podéis jugar todos. Pero le prometí a Dani y a Chiron que jugaba con ellos. Eh... Dani no me envió solicitud. Eh... Dani, recuérdame... Recuérdame cómo era tu... Tu nick del juego. ¿Vale, compañero? Perfecto. Vamos a recolectar esto. Perfecto. Oye, y 720. La actividad de esta semana, oye. Vamos a ver, vamos a ver. Al chino seguro. Y tenemos nuevo suscriptor. Vamos a ver quién es. Eh... Sí, o la que hace. Eh... ¿Cómo era tu nombre en el juego? ¿Hola? ¿Cómo que Pepito ha donado 135 euros? Pues sí, vamos a darle a todos estos. A ver quién quiere. Valipro. Y Jessica. Pues perfecto, compañeros. Vamos a darle. Vamos a darle. Y tenemos nuevo suscriptor. Bueno, nuevo seguidor, más bien. Muchas gracias, Mati Centupro. Muchísimas gracias, compañero. Y Pepito, confírmame esos 135 euros que me acabas de donar. Explícamelo, por favor. ¿Son de verdad? Muchísimas gracias. Seguro. ¿Pero de verdad son 135 euros lo que me acabas de donar? ¿Y no te has suscrito al canal? Por supuesto que te puedes unir, compañero. Ahora mismo acabamos de empezar esta partida. Pero en el siguiente juego contigo. Vamos a darle a Wallipro a saltar con Wallipro. Que me fío de él. Os podéis unir todos. Ya sabéis que si queréis uniros a... al juego, me podéis añadir con una exclamación y pug y os sale la idea del juego. Pepito, por favor. ¿De verdad me acabas de donar 135 euros? Hola. Hola Walli. Sí. Hazme un favor. Quita el audio, solo el audio del directo, para que no haya eco. ¿Cómo, cómo? Ah. Perdona Walli. Sí, sí que te escuché, ¿vale? Vámonos. Número. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vámonos, vámonos. Vámonos. Oye, millones de gracias, Pepito. Por esos 135 euros, eh. se agradece muchísimo, compañero se agradece con mucho ¿no lo sabes tú bien? oye, ¿qué pasa con esto? pero, Pepito, compañero ¿me donas 135 euros y no te suscribes al canal? por favor, suscríbete al canal, hombre es mejor sí a ver si encontramos un un armita porque yo no tengo arma yo tengo una escopeta y ya está una mierda vale, muy buena Jessica que grande Jessica muy bien y No, no, no. Yo estoy en tablet. Andreadas, yo juego desde tablet, ¿vale? Pepito, ahora te dejo el enlace para que te puedas suscribir, ¿vale? ¿Esto es un AK? Esto es un AK. Vamos a quitar la escopetilla de mierda. Chino, vaya junto tuya. ¿Necesitas ayuda? Voy, voy, voy. Voy a junto tuya. Tienes otro al lado, ¿eh? Me voy a acercar, que no tengo mira. Ahí otro más, ¿eh? Falta otro más. Vamos, vamos, vamos. Es que no tengo mira, es para dispararle, Chino. Mierda. Wally, Jessica, cuando podáis nos unimos, ¿eh? Yo estoy yendo con Chino a matar a unos. ¿Lo tumbaste, Chino? Chino, volvemos a juntar los de estos. Mejor. ¿Tienes munición? ¿De la pinta junta es contigo? Joder, no tengo balas apenas. Vale, vale. Es que tengo 17 y 30. Vamos a juntar. Vamos a juntar estos, venga. Milú, tengo tres miras por seis. Dos miras por seis. No tengo tres. No, fuera. No quiero nada. Me quiero para mirar. Venga, montate y ahora... Toma, Chino. No, mira, aquí está. Hola para mi agua. Andrea, las juego en tablet, ¿vale? No juego en ordenador. Lo tengo para ordenador, pero no juego en él. O no en directo, mejor dicho. ¿Vale? Claro que puedes donarme 10 dólares. Yo encantado. Te he dejado el enlace para lo de las suscripciones. Y tenemos nuevo seguidor Danilo2001 y Jobas99. Muchísimas gracias, compañeros, por darle el botoncito. Se agradece muchísimo. ¿Salimos aquí? Venga. Vale, balitas. Ya tengo balas, al menos. De la UMP tengo 30 más. Vale, 60 más. Dime. Mira. Tengo balas de la UMP. ¿Pues las quieres? Sí. Eres chino, ¿verdad? Pues voy a junto tú ya. Sí. Si te sobran, sí, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. No he visto desde dónde, eh. No he visto desde dónde, eh. Vamos a ver. ¿Y te gustan los nuevos emoticonos? Eres un vacilón, eh, Pepito. Eh, chino, ¿tú tienes mira? Está corriendo por la, por la montaña. No, esto no. Wally, no tienes para curarte al cien por cien. Yo tengo analgésico, eh. Si quieres. Y bebidas. Tengo también. Enemies ahead. Voy, chino. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Vamos a ver. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Vamos a ver. ¿No? ¿Los matasteis? Ey, me han dado. No, era... Era un bot, eh. Milu. ¿Quieres una mila por tres, Milu? Vale. Si te sobra, sí. Si no, no. Ey, nos siguen disparando. Espera. No, es que tengo una mila por tres. Aquí, aquí. También. Sí, pero espera, que nos están disparando. Está detrás de la casa azul. Detrás de la casa azul. ¿Vale? Eh, mierda. Sí. Jessica, mátalo. No me fastidies. Chino, ten cuidado. Estamos aquí los tres tirados. No, no me lo creo. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Salimos del lobby. Sí. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estéis en el directo. Os agradezco muchísimo que estéis aquí, compañeros. Y... Y nada. Eh... Si queréis añadirme al juego para... Que jugamos juntos, ya sabéis. Enviarme solicitud. Podéis ver mi ID del juego poniendo exclamación Pug. Y ahí podéis ver... Eh... Eh... Mi ID del juego para poder jugar juntos. ¿Vale? Buzar, eh... Si escribes exclamación Pug, podemos jugar juntos. Vamos a darle a este. Matutex, que no he jugado con él. A Smob. Ah, bueno, que son amigos de... Merci Flexin. Eh... Chino. Le invitamos a Chino, porque creo... Porque aún está cortado. Y ven... Pero... Es que... Merci Flexin. A ver... Vaisanders. Bienvenido, compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a Buzar también. Es con la exclamación Buzar. Te lo he escrito en el chat. ¿Vale? Ya ha contestado el Nightbot a lo de... Vaisanders. Vale. Vamos a enviarle a Jessica y a Matutex. A ver si alguno acepta. Y así jugamos con todos juntos. Vale. Acepto, Jessica. Perfecto. Compañero. Y Pepito otros 5 dólares. No lo haréis. Te acepto la solicitud ahora cuando salgamos de esto. ¿Vale, compañero? Vamos a darle a Mexi Flexin. Para pam pam pam. Ya sabéis que podéis darle al botoncito de suscribirse. Al botoncito del corazón, más bien. Yo encantado de teneros por aquí. Se agradece muchísimo que os paséis por el canal. Y si estáis aquí y no lo habéis dado al botoncito del corazón, os recomiendo que lo hagáis. Eh... Janos, eh... Me puedes enviar solicitud poniendo exclamación, pug, y el Nightbot te contesta con mi de del juego. ¿Vale, compañero? Muchísimas gracias, Vaisanders, por alojarme. Cuénteme. Que no te pido. Si, es que estoy hablando en el directo, entonces no quiero molestaros por aquí. No, no, no. Muchísimas gracias, Janos, por suscribirte, por darle al botoncito de seguir. Se agradece muchísimo ese seguimiento. Y a Vaisanders, por alojarme y compartir este directo. Ya, yo voy a buscar lo que hace, pero... No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Perfecto. Janos y... Y Vaisanders, os acepto la solicitud y el siguiente juego con vosotros dos. Vale. Vale. ¡Vale! Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Perfecto, Buzar Pues ahora también te acepto a ti La solicitud, ¿vale? Y ya jugamos juntos Creo que tú tenías un canal, ¿no? Spam No, no es spam, hombre Él no ha hecho spam Ninguno Le he preguntado yo porque me suena Que se pasó por otro directo Para ver si hacíamos Alguna partidita juntos ¡Wally! ¿Qué pasa, compañero? ¿Dónde apuntas? Te estabas viendo a la pared Voy, voy Delante mía, delante mía Mierda, mierda, mierda Me ha tirado, me cago en la leche Enfrente de la casa Donde el rollo amarillo Me ha tirado Me ha matado Compañeros, voy a ir saliendo Para ir jugando con el resto de los seguidores ¿Vale? Muchas gracias por intentar jugar conmigo Ha sido corto Pero bueno Se agradece Nos vemos ahora Se me ha quedado topillado Ahora le doy Ahora le doy Si puede ser Para hacer gente Pues sí, hombre Dos solicitudes Espera, primero vamos a salir de aquí Ahí estamos Dos solicitudes Buzar Y Hanno Smoke Un segundo, lorito Vamos a aceptar Primero a Buzar Y a Hanno Smoke Vamos ¿Qué rango soy? Pues A ver No me lo sé ¿El rango es esto de lo de plata, oro y todo esto? Si te enviamos yo solicitud Ahí aceptar A ver Ahí se ha metido Vale Y Pepito, hombre Pepito, el vacilón Pues Ahí estamos Vamos a darle ya Compañeros Y vamos a ver Emparejando todavía Vale Grande Pepito Vaya, esto que pasa Voy a cambiar Vale Voy a poner Sudamérica En vez de Norteamérica ¿Os va mejor? Norteamérica que Sudamérica O al revés Voy a poner Norteamérica A ver si me encuentra Emparejando Y vamos a darle A uno de los chicos nuevos A ver si me aparecen aquí A ver Pues venga A Hamsmoke Que aparece primero Ay Pepito Pepiño Pepiño Hola Hola Y tenemos No Seguidor Buzar 10 Muchísimas gracias Compañero Por darle al botoncito De seguir Se agradece muchísimo Es verdad Vice Sanders No me tendrías ya Agregado ¿Has escrito bien el número? ¿O me has encontrado? ¿No me has encontrado? Tengo el mismo El mismo logo Que en Twitch Mi cara Mi selfie Ahí En oscuro Vamos a ver ¿A dónde le he puesto? A Pochinki Me gusta Pochinki Tududum 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 Tenemos ahí un pelín mal A ver si encontramos aquí algo De ermita No Aquí no hay armas Pepito ¿De dónde te has quedado? ¿De dónde te has quedado compañero? Ya voy ¿Habéis encontrado algún arma? Yo todavía no ¿Ya tienes armas? Yo no Estoy en busca De un arma Llevo una M16 ¿La quieres? Sí Voy a seguir buscando Mientras tanto Pero mal no estaría Voy Vale Acabo de encontrar una K Si quieres Guárdatela Que al menos tengo arma Es que llevo dos Ah vale Pues Si quieres Sí Si llevas dos Sí compañero Vale 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 Vamos a ver Lo he matado, lo he matado Tiene un AK si queréis ¿Puedo fijar la AK? No, lo marco aquí Vale, con el tengo provisiones Tiene un AK Vale compañeros Por si a alguno os interesa Vamos a ver A ver si encontramos un buen loot Compañeros A ver si queréis A ver una UMP Ahí está Jano, no te escucho Había uno que se escuchaba Como muy bajo No sé si a mí me escucháis bien Si no Yo a ti no te escucho, eh Jano Sí, pero un pelín bajo Pero bueno Se escucha Si hay tiroteo No se va a escuchar mucho Pero bueno Vamos a ver Al fin un casco Tío Aunque sea nivel 1 Vale Ten cuidado, eh No parece que haya mucha gente Por aquí Ahí estamos Vamos a ver Vale, qué bien Vale, qué bien Vamos a saltar aquí De aquí para abajo Venga Y a la casita de enfrente Que liáis Que liáis con el coche Que os estrelláis Compañeros Disparo sin querer O hay gente Vale, entiendo que hay gente Donde no sé Ahí van las dos Tuturum A ver Ahí estamos Vale Había algo en la iglesia Muchísimas gracias A todos los que estáis en el directo Se agradece muchísimo Vuestra presencia Espero que os animéis A darle al botoncito El corazón Si todavía no estáis Dándole a seguir Al canal Y nada Millones de gracias Por pasaros por aquí Ahí disparó humo Buena 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 Bien matado Compañero ¿Os sobra alguna mira ¿Os sobra alguna mira Que no sea Holográfico De punto rojo? Por tres Bien, por tres Nada más Me cunde ¿Quién me ofrece? Thank you, compañero Thank you, compañero Ahí estamos Ahí estamos Vale Al noroeste Al noroeste Vale A ver A ver A ver, a ver A ver, a ver Compañero Compañero ¿Los ves desde arriba? ¿Los ves desde arriba? Muy bien Voy 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 Voy, compañero Voy Voy Voy, compañero Let's go Pues vayamos Pues vayamos, compañero ¿A quién disparáis, tío? No veo a nadie A ver ¿Dónde están? No sé dónde están, tío Yo no veo A quién dispara Buzar se queda arriba En aquel edificio No sé si serían los ves desde allí Esto parece estar Sin lutear Que no pasó a nadie A ver A ver qué puso En el cuadro Ha subido por L A ver A ver A ver Oye, Janos No nos separemos tanto Buzar se ha quedado Un poquito atrás Por estar Vigilando desde arriba Buzar Si puedes, vente Compañero Enemies ahead Voy 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 Trata de aguantar No hay nada A ver A ver A ver A ver Voy a uno Voy a uno Vale No quedado Parecía un bote Yo creo Vamos a juntar Buzar Que tenía gente ahí Vale Ya está aquí con nosotros ¿Los mataste? Vale, vale Ok Estamos dentro de Zonita No estamos Nada mal A ver A ver A ver A ver A ver Lo matáis Perfetto Mira por dos Mira por dos Pues vamos a ponérsela A esto Vale, ¿hacia dónde vamos compañeros? Vamos como hacia la zona ya Vale, es que está Estamos al lado Del centro de la zona ¿Qué tal vais de balas? De munición Compañeros Intentemos ir todos juntitos Jano, no te escapes tú solito Yo iba siguiéndote Pero estos se están quedando atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos como dirección hacia adentro de la zona o rodeando la zona o algo. Venga compañero, yo a dos pero de milagro, dos bots, así que tampoco aguanta mucho. A pistola, que crack. Y tenemos nuevo seguidor, a Tox1MC y a Nprop6. Muchísimas gracias compañeros por darle al botoncito de seguir, espero veros por más directos, que sepáis que si escribís una exclamación y pug, tenéis mi idea del juego para poder añadirme y que juguemos juntitos. Vale compañeros, así os acepto la solicitud y jugamos una partidita aquí en el directo, como estamos haciendo con Janos, con Pepito y con Buzar. Que son seguidores y aquí estamos, jugando con ellos. Así que, sentiros libres. Oye, ¿dónde está la gente tía? ¿Dónde se esconde la gente? Quiero matar, o intentarlo al menos. Vale, yo mientras vigilo, a ver si veo a alguien. Buzar, ¿dónde te quedas compañero? ¿Necesitas ayuda? Buzar, ¿dónde te quedas compañero? Vamos a ver... Vamos a ver... Uy, esta bombita me ha caído al lado, eh. Me ha caído una bombita, no. Principalmente sí, juego en tercera persona compañero, pero... Si alguna tía jugarla en primera persona, se juega. La costumbre. No por otra cosa, eh. Vale, ya terminaron las bombitas. ¿Te molestias? ¿Te molestias en primera persona o qué pasa? Yo será por costumbre, pero prefiero la tercera persona. Nada, en verdad. Bueno. Vamos a tirar esto y esto que no estoy usando. Vamos a coger la granadita, que a mí me gustan las granadas. Pepito, ¿estás viendo a gente? ¿Dónde? ¿Dónde? No. 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 Enemies ahead. A ver, a ver. Voy. ¿Dónde hay gente? A ti te gusta más la primera persona, parece más inmerso, ¿muchos más buenos jugadores tienen buen lado? Sí, seguramente, yo no me considero buen jugador, eh, compañero. Vale, ya les veo, no, no les veo, veo el cochecito, pero no veo a ningún jugador. Eh, me están disparando, me noquearon, desde arriba, desde arriba, desde la montaña arriba. No, no, no me cures, bueno, ten cuidado, eh, siguen disparando, siguen disparando. Gracias, compañero. Tened cuidado porque estaba disparándome otro, eh. Sí, sí, sí. Vale, veo un coche, eh. Hay un coche arriba donde... ¿Tienes para curarte? Había un coche detrás nuestra, eh. No paran de disparar, eh, esos. Abuzar, 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 antilagón. Desde atrás, desde atrás. Pistar cifra cifra... Pero no le veo. Ay, abuzar, me c secure... Había un coche de la piedra... Ya no queda uno. Están tirás 20% Mierda, me... me han tirado. Ah... Ostras, es que no los veía, tío, estaban tirados. Cago en la leche, nos tenían rodeados. Cago en la leche Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo Os agradezco muchísimo que os animéis a estar aquí Espero que si estáis aquí Y no le habéis dado el botoncito El corazón Os animéis a darle Vamos a salir de aquí a jugar con gente A gente nueva Vamos a enviar solicitud a todo el mundo Vamos a recoger esto Y... Vaisander, compañero, ¿me llegaste a enviar solicitud o no? No me aparece nada No sé si sigues por aquí, compañero No, no tengo No sé si me habías escrito Tu nombre Yo creo que no Qué pena, compañero Ay... Ya, malditos campers Janos A ver, vamos a ver quién es el más rápido De los que le apetezca jugar Vamos a enviar ahí a Pepito Bueno, los que... Los que estábamos antes Que están libres A Wally, a Janos, a Pepito Vale, Janos ha aceptado Falta Wally o Pepito Venga A ver quién es el más rápido A ver quién quiere jugar Pepito Perfecto Pues otra vez la misma squad Vamos a darle ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, comenzar ¿Por qué se me...? ¡Venga, comenzar ! ¡Venga, mañana, mañana! A ver, vamos a sentar ahora con Buzzard, compañeros. Mira Mar. Hehehe. Tum, turum, turum. Buzzard, ¿dónde saltamos, compañero? ¿Por qué, verga, mi boca? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde tú, Marquez? ¿Dónde tú quieras? Nos hemos fiado de ti. Hanos, no tengo ni idea por qué se te escucha tan bajo, tío. Se te escucha bajísimo. Y no te entiendo nada, muchas veces. Hehehe. 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 A Pepito creo que le han disparado, ¿no? No, Pepito la debió de liar con una granadita, pero ya está vacilón el chaval, no, eso ya no sonó a vacile, yo tengo una simple pistola, yo no debería entrar en batalla, y menos con un rifle, aquí no hay nada, no hay nada aquí, no hay nada aquí, no hay nada aquí, uy, un AKM para mí, yo no tengo arma, pero encima es mi arma preferida, vamos a por ella. Gracias, compañero. Sí, 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 gracias, la estoy cogiendo. Nada, tengo una SCAR y una AK. Vamos a ver, ve a una allí al fondo, eh, en 210, iba por la costa. ¿Lo veis? Parece un bot. Todo. Chau. No. Buah, se me ha quedado burlado ese tío Ay, yo he matado a otro, al que os decía que parecía un bot Voy a juntar vuestra Oye, ¿os sobran balas de escalo de AK? Tengo solo 37 balas en total Joder, estamos en la ruina Qué desastre Bueno, pues vamos a seguir looteando Miren por dos Yo ahora necesito balitas Compañeros Yo tengo balas Vale, pues si no encuentro te pigo, ¿vale? Voy a estas casas de aquí a ver si encuentro algo Si Buah, esto está looteado Voy, voy, Jano Enemies ahead ¿Verdad? Allá al fondo veo otro Ahí Ahí otro donde el edificio, creo Ah, no, lo veo aquí Vale, muerto Sí, creo que está en la casita Lo vi entrar Mierda, mierda Pepito Pepito, ¿dónde estaba? ¿Lo viste dispararte? En la casa Está por la ventana Y la ventana de la edificio sur Ahí Ah, si tengo aquí a uno Teníamos uno aquí en el suelo, tío ¿En qué ventana dices que está? Ah, en la ventana derecha Hay uno ¿Del primer edificio? Sí Yo tengo que curarme Así que Vamos a curarme Creo que ya lo vi Creo que es el 3 de la casa No sé No sé qué es eso No, eso no es No sé de al que estaba aquí en el suelo que acabo de matar, ¿verdad? Mira por 8 si queréis Os tiro ahí una mira por 8, ¿vale? ¿Y la ventana? Aquí no hay nadie. Vamos yendo hacia la zona poquito a poco. Gracias compañero. A ver, a ver. Este ya se desconectó. A ver. A mi de vez en cuando también me da un poquito de lag. Tu muerte épica, sí. Tu muerte épica vale 12 pavos. A ver, esto es vacilón, eh Pepito. Disparos. Hay disparos, eh. No me fastidies que me tiras a la primera. Cuidado, cuidado chicos. Buzzard, cuidado. Una escuadra entera, eh. Una escuadra entera. Matarlos. A la derecha, a la derecha, al otro lado de la carretera hay uno. Te viene, te viene, te viene. Cuidado, Janos. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena, chicos! ¡Ah! ¡El envipillo! ¡Ay Pepito, te vas a quedar pobre así! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡De espíritu! ¡Pobre de espíritu! ¡Plata 3! Hay alguien al... Voy a ir saliendo y a ver quién más hay con el que jugar. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Os agradece muchísimo. Ya sabéis que si queréis podéis jugar conmigo. Solo tenéis que enviarme la solicitud para tener... Para enviarme solicitud podéis ver mi D poniendo en el chat exclamación Pug. ¿Vale? Y el Nightbot os contesta con mi... Con mi... Con mi D del juego, ¿vale? Vamos a enviarle a Antonio también. Buzzard ya ha jugado hoy con él. Y a ver si quiere Ignacio. Vamos, a ver. Vete a comer, vete a comer, Pepito, vete a comer. Jejeje. Jejeje. Y a Joel, vamos a enviarle. A Max también. Y a Wallipro, venga, acéptate Wallipro. Ahí estamos. Vamos. Ya, maldito laje, Janos. Maldito. Hola. Ya estamos todos. Venga, voy a ir dándole. Venga, después de... Pongo Sudamérica, venga. América, vale. ¿Sudamérica o Norteamérica? Eh... No sé. Yo soy como grupo, pero no sé, lo que queráis. Venga, dejo... Eh... Vale, en Norteamérica. Vale. A Max. A Max, dale para darle. a OK para darle a comenzar, que sí. Ahí estamos. Venga, ya estamos. Ya. Ya estamos, compañero. ¿Qué? No. 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 Vamos, vamos, corre. Vamos a darle con sebas. Venga, pues a Max. Ya me lo has pedido. ¿Qué más? Claro que sí. Hola, ¿sabes lo de la gabardina y eso que puedes conseguir haciendo el parkour, no? Sí, lo sé. Pues ahora lo estoy haciendo. Bueno, aunque... Hola. Aunque... Quiero que lo sabies, pero... Era solo... Una curiosidad. Bueno, ¿dónde caigo, güey? Donde tú quieras. Nos hemos fiado de ti, a Max. Vamos a... Ya, yo tengo un pin de 180. Es que es la leche. Bueno, voy a caer... Voy a caer en... En diferente... En diferente sitio. Voy a caer en el mismo sitio que ha puesto... El mexicano. Ah, no sé. Vale. Vale. Voy a caer en el mismo sitio. Y es que voy a caer en el otro lado. Ok, ok. Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno. Así de a gusto, eh, Max. Compañero. Llegar y entrar. Yo si os veo y ya he jugado con todos y no tengo solicitudes nuevas, intento variar y intento jugar con todos vosotros. Ya lo sabéis. Ya que os tengo por aquí, por el directo, se agradece... es mi manera de agradeceros el que estáis aquí y... y nada. En otra... Juguemos en el desierto. Vale. Perfecto. Recuerdo ese día cuando justo te habías seguido y solo tenías dos vistas... no, dos vistas. Solo... a mí... solo había dos personas que estaban viendo. Recuerdo ese día cuando te vi. Sí, eh... por ahora... a ver... algo he crecido pero tampoco mucho. Sí, ya, pero... Hoy, por ejemplo, yo tengo una media de unas nueve personas, más o menos. No son muchas más, pero algo es. Ya, pero ha subido bastante de vistas. Sí, sí, sí. Y se ha interesado bastante. Enhorabuena. Muchas gracias. Se agradece muchísimo, ¿eh, compañero? I need a car. Yo tengo una pistolita, compañero, nada más. No te puedo dar nada más. Mira, una UMP, perfecto. Y una M4. ¿Te puedo dejar alguna? Hola, Christian. Al final invitas o está lleno el squad. Pues en cada partida lo voy renovando. Si quieres enviarme solicitud... Puedes enviarme solicitud. Si escribes exclamación Pug, compañero, el Nightbot te dice mi ID, ¿vale? Para que me puedas enviar solicitud. ¿Vale, Christian? No, no, no. ¿Qué más, qué más? ¿Te ha pasado? No, no, no. Casi se me va a ver internet. A ver... ¿Alguien quiere un UMP, ¿dónde ves? No, yo tengo una SCAR y una UMP y voy y se olvido. Voy muy contento con mi... Con mi loot, la verdad. Joder, qué susto me diste. Pensé que eras un enemigo. Ah, no, es que... Sí, sí, has visto que le mataba a uno. En el que hay un M4-26. En este cupón estoy yo. Sí, no... No me interesa. Yo estoy... Yo estoy contento con mi... SCAR. Yo tengo una... Yo tengo una AKM. Si alguien tiene balas de 5 de sobra... Dime que es un M4-6. Mira por si se... No... ¿A quién disparáis? Llevo una hora... 50 más o menos, compañero. No sé cómo tengo puesto lo del tiempo. Sí que tenía puesto lo del tiempo. A ver... Ah, vale. Exclamación tiempo. A ver, voy a probarlo. En vez de en inglés lo tengo en castellano. Sí, ahí sale. Lo tengo en castellano, compañero. Estamos lejos de zona. Vamos a coger un... Un cochecito o algo. Pero que no conduzca Wally, ¿eh? Que es un poco paquete conduciendo. Eso no... No te lo puedo negar. ¡Eh! ¿Dónde está? Vamos, ¿dónde está todos él? Sí, 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 claro. Vamos todos, vamos todos. Igual hay una squad por ahí. Sí, están disparando. ¡Oye, voy yo! ¡Corre, corre, corre! Ya estoy, ya estoy yendo, ¿eh? No, 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 dime que no, dime que no. ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, ahí está. Me salvamos, creo, ¿eh? Creo que me hemos salvado. Estoy, estoy... ¡Cubridme! ¡No! Voy a ver, ¿qué estoy? Venga, voy a ponerlo. Sí, tiene, sí, tenéis buenas del 7, me pudiste, por favor. Del 7... No, yo no tengo. Yo lo que voy a buscar va a ser un coche. Vale, eh, si tienes una moto, eh, busca un coche por ahí. Que se lleven dos. Te voy a ir dos y luego... Sí, sí, sí. A ver, ¿pero dónde cierra? Buah, es que cierra al otro lado de la isla. Este directo lo vas a... Sí, lo voy a subir a YouTube, el directo. Es que si hago directo en los dos, me peta un poquillo el ordenador y no... No, a veces se me fastidia. Últimamente sí, los estoy resubiendo a YouTube. Ya. Vale, hay aquí un coche, ¿eh? De cuatro. ¿De cuatro vas a probar el ron? ¡Ay, mira, es clave! Bueno, bueno. De momento vamos a ir en el último. Oye, Sebas, ¿has visto cómo vas? Ja, 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 ja. ¿Montas? ¿Dónde está el compañero? Sebas, pues sal, sal y está, Sebas. Sal y está, por si acaso... A Max, a Max, a Max. ¿Estás viendo? Súbete, súbete, venga. ¿Sí, mira? No, no estoy retransmitiendo en YouTube ahora, ¿eh? A Max. Ahí está, ahí está. A Max, venga. Vale. Venga, a Max. ¿Qué pasa? Venga. Sube. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre, corre, corre. No, 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 no. Lo has hecho. ¡Ay! Lo tenía que haber dejado, ¿eh? No un máster. ¡Ay, ahí, arriba, arriba, arriba! Sí, pero no estamos... Necesitamos llegar a la zona. No, ahí también tienes razón. Que son 1.600 metros y si nos metemos ahora... ¡Eh! Si nos metemos ahora en patadita... Fastidiado. No, el coche de... De puerta de gasolina hay. No, está bien, está bien. Llegamos, llegamos. Yo creo que llegamos, de sobra. ¿Dónde estás yendo, amigo? Hacia el puente. Estás yendo. Pero voy a bajar a la carretera porque si no... Bueno, ahí también tienes razón. Vamos con ese coche que está ahí. No, da igual. Ahora ya está. Que si juego Zula. No sé qué es Zula, compañero. Verdad. Zula. Me dice un seguidor. Fui yo, fui yo, fui yo. Nos están disparando desde atrás. Pero bueno, sigamos. No, no, hay gente que nos dispara desde atrás. Hay otro coche detrás. Corre, 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 corre. No pasa nada. Corre, corre. Vamos por aquí. Zula es una copia... Para pobres del counter. Ah, pues no tenía ni idea, compañero. No lo conocía. Cuidado aquí en el puente, ¿eh? Voy a atravesarlo, pero que nos pueden disparar. Vale, todos a defender a Milu. ¿Cómo? Pues acá solamente hay un headshot. Que si tengo, ¿qué? No, todos a defender a Milu. Ah. Ahora te doy cura, compañero. Yo tengo... Sí, yo tengo un poco de cura. Si quieres. Venga, voy a avanzar un poquito. Ey. Uy. Voy a avanzar un poquito. Voy a ponernos en un sitio medianamente seguro. Vamos a ver, ¿dónde puedo? Sí, aquí. A tres casitas. Sí. A ver. ¿Dónde has marcado? Ibai, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ir. Venga, estas casitas de aquí. A ver si no hay nadie. Estamos lejos. Ayuda, enemigo. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, enemigo. Venga, fuera. Me chupé en todo el desayuno. Toma, toma, toma. Vente, vente a la casa y te doy... Sebas, ¿estás por aquí? ¿Dónde está Max? ¿Se ha subido o qué? ¿Estás? Ah, que está aquí, está aquí. Toma, Max. Eeeeh... Eeeeh... Un botiquín. Un botiquín. Igual. Un kit. O sea, descartado. Ahí tienes. A ver, a ver, que me entere. ¿Cuánto es el máximo que te han donado? Pues... Pepe, a push. Play it safe. ¿Pepito? Sí, Pepito hoy ha estado bastante gracioso y le he seguido el rollo con los 130... 135 euros. Pero que no. Eeeeh... No, lo máximo que me han donado han sido... 3 dólares, creo que fue. Pero, ¿por qué disparos? ¡Ay! Me tengo de cambiar los controles, ¿eh? Igual tengo el CSGO no pirata comprado. Ese es el máximo que me han donado, ¿eh? Eeeeh... 3 dólares. Y la verdad es que no fue aquí, fue en YouTube. Sí, nada más. A ver, tampoco llevo mucho. Tampoco puedo esperar que con dos días me donen 50 euros, por ejemplo. Yo creo que si sigues más adelante, creo que te harás más, mucho más. Sí, poquito a poco, ¿no? Y más audiente. No, no me obsesiona. Estaría bien, pero no me obsesiona. Ya. No, yo lo máximo que tengo es milo por dos. Era para darse a alguien... Es que yo tengo una milo por seis, ¿no? Yo creo que... ¡Ey, me da uno! No, es un bot, es un bot. No, es un bot. Ah, mi primer asesinato. Yo creo que lo llevo dos. Claro que puedes jugar, Derrick. Claro que puedes jugar. Escribe exclamación Pug y te sale mi D. Envíame solicitud y jugamos ahora juntos. ¿Vale, compañero? Tengo buena espalda. Ja, ja, ja. Oye, el dos y el tres están manejados, ¿eh? Voy a junto a suya, ya. Estaba viendo a ver si había algo de loot por aquí interesante. Pero ya voy para ahí, ya voy para ahí. Eh, hay disparos, hay disparos. ¿A quién dispara? Muerto. Ahí está. Muerto. Eh, estaba solo. Estaba solo, estaba solo. Porque le he matado con el tiro. ¿A qué balas le he matado a la venida? Por ahora tengo buena cantidad de balas, pero bueno. Nunca sobran. Mira, de hecho, ahora me voy a coger esto. La gabardina púrpura. Mira cómo, mira, ve mi resultado de carrera. Ante ayer gané como cuatro veces seguidas. Ah, pues gracias. Y tenemos nuevo seguidor, Is, Emi Antonio Diez. Y Eric, muchísimas gracias compañeros. Se agradezco muchísimo vuestro seguimiento. Y a Cristian también. A Cristian69. Muchísimas gracias por darle al botoncito el corazón. Que ya sabéis que es gratuito. Si estáis aquí y todavía no lo habéis dado, pues animaros, hombre, animaros. Y ya llegamos a los 320 seguidores. Oye, no está nada mal, no está nada mal. A ver, ¿dónde vamos? No sé. Vos, yo creo que nos quedemos aquí un rato a campear, si queréis. Como queráis. ¿Qué decís? Pero no la más ir a por la acción, que yo solo tengo matados a uno, ¿eh? Pues nos vamos a asesinar más. A ver, os propongo una cosa. Esperamos a que cierre la zona y vemos hacia dónde vamos. ¿Vale? Vale. Vale. Está perfecto. No hay nada por aquí ni por aquí. ¿Qué miras tengo? Solo tengo miras por dos. Calma la leche. No hay mucho, no hay mucho. Pero bueno, algo hay. A ver. Hay disparos aquí, ¿eh? No son a nosotros, o eso creo, pero han disparado. ¿Os están disparando a alguno? Yo escucho disparos, pero no veo a dónde. Y estamos dentro de zona, acabo en la leche. Estamos por el medio de L15. Sí, sí, sí. Pero no lo he visto. Yo tampoco, ¿eh? Yo no voy con la SAC de la M16, la M416, porque sé no. ¿Estáis disparando vosotros? Yo no. Vale. ¡Oh! No, pero dispara, 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 dispara. Cuidado, viene otro, viene otro. Mierda. Mierda, me tiraron. Cuidado, hay uno a la unión. Me está intentando matar. Vale, vale, aquí está bien. Me han loqueado, me han loqueado. Me han matado, me han matado. Nada más. Nada, nos han tirado. Cago en la leche. Salimos del lobby. Sí, voy a jugar con la gente nueva. Compañero Emi Antonio, si escribes exclamación Pug, te sale mi D, ¿vale? Y me puedes enviar solicitud. Bueno, hasta luego, Mierda. Hasta luego, compañera. Muchas gracias por pasarte. Nada. Yo no podré, por algo personal. Vamos a salir. A ver, fuera. Hola. A ver. Lista de solicitudes. Señor Banana. Pues vamos a aceptar al señor Banana. Hola. Señor Banana. No tengo, no encuentro al señor Banana. El taco ninja. ¿Quién es el taco ninja? ¿Cómo me gustan a mí los tacos? ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si Emi Antonio me envía solicitud, se la acepte y juego con el seguro y después al resto os envío petición y a ver quién es el rápido que acepta. Aguantad, chicos, aguantad. Hola, Memo Gamer. Bienvenido al canal, compañero. Si quieres unirte a las partiditas, te dejo mi D en el chat, ¿vale? Así puedes enviarme solicitud. ¿Vale? Y jugamos juntos. Un segundo, Buzar. Estoy solo. Te quedaste solo, compañero. Los demás somos bastante maliños. Hola, Andrea. Andrea, la Free Fire. Pues estoy muy bien, compañera. Estoy comiendo, bro. Pues vale. Pues venga, al más rápido. Andrea, si quieres enviarme solicitud, te dejo... ¿Me enviaste solicitud? ¿Y por qué no...? ¿Eres el señor banana? ¿O es que no me ha llegado la solicitud? No me ha llegado. Os dejo en el chat a los nuevos que os estáis incorporando. Os dejo mi D del juego en el chat, ¿vale? Y... A ver, esto no quiero. Pesado. A ver si está el señor banana. Y al resto... Vamos a darle. Venga. A ver quién es el más rápido. ¿Vale? Os envío. Os envío. Venga, petición, petición, petición. Uh, falta uno, falta uno, falta uno. Y Seba Gamer. Qué rápido sois, compañeros. Esperad, que hay solicitud. Miru, ¿qué? Miru, ¿qué? Miru. Hola. Hola. Un se... Seba Gamer. Voy a salir un segundo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Comenzamos o qué? Eh... Un segundo. Voy a tener que salir, ¿vale? Hola. Ahí está. Ahí está. Le enviamos a este, que es el nuevo. A ver, ¿por qué me mueve esto, tío? Ahí está. Y el otro nuevo, Taco Ninja. Y venga, a todos. Y tenemos nuevo seguidor. Muchísimas gracias, Ale3XXMéxico. Y vamos a darle ya a comenzar. Compañeros. Gua, qué ruido. Wally, tienes un ruido brutal. Wally. Nexperro, te voy a silenciar porque no... No hay quien... Uff. Hola, ¿qué ruido? Hola. Hola. ¿Cómo, cómo? Ya guardo, ya paro. Ah, había dicho que iba a silenciar el 1 porque estoy con ausiculares. Ya es que hacía un ruido brutal Parecía que estaba En 3 horas me conecto de nuevo Un gusto Encantado de tenerte aquí Alex Compañero Hanos, luego si vuelvo a jugar pues nos vemos Vale, yo creo que igual Esta es la última partida Milu no puedo, juega esa Por problemas del juego Pues vamos jugando compañero Pero bueno, la solicitud envíamela Y luego jugamos Y récord de visitas Creo que he llegado a 16 En mi récord de visitas No estoy seguro Creo que es el máximo de personas que he tenido En el directo Y... Lo que le ha pasado Alex Es que dice Estoy en PC El micrófono está Luego para hoy No sé No sé No sé No sé No sé Ahora me voy a ir a... Juego esta partida Me voy a ir a cenar ¿Vale? Y luego si me apetece Me vuelvo a conectar ¿Vale? No os prometo nada Estoy en PC El micrófono está malogrado Pues compañero Silenciate Porque si no Nos vas a dejar sordos Que hay una squad con nosotros Tengamos cuidado Yo no estoy ahí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vale, 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 vale Ya he visto a una persona No pienso ir ahí No pienso ir Corre, corre, corre Ah, acabo de... Voy a morir Voy a morir Acabo de... No sé si voy a morir o no Yo creo que sí Paciencia, hombre Paciencia Yo tengo arma, ¿eh? Milu Mira Ese pibe Está ahí Se acaba de conectar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un pico por aquí también Vale, veo aquí a uno Yo también ¿Lo mataste, Wally? Mi salvación Mi salvación, Milu Ya está, ya está Vale, veo uno arriba Voy a ir a por él ¿Alguien tiene balas de 7? No, es una cosa Voy a quitar Creo que lo acabo de liar Vaya lag, tío Vaya lag A que sí Yo también tengo el lag Pero ¿cómo no le entran estas balas? Cabe una leche Uy, tened cuidado, ¿eh? La... La... Cuidado Hay más por aquí, ¿eh? Hay más, hay más Buena Buena Ahí está Tu-tu-tu-tú-tú-tú-tú-túrm ¡Coldiúdame! ¡Ahhh! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuadrícula la... ¡Ah, qué está visto! ¡Coldiúdame! Mi ¿En serio voy a matar unas cuas? ¿Tenéis para curaros? Ya está, me he matado unas cuas ya. ¿Has matado a cuatro ya? Ya. Si, yo he matado a... ¡Eh! Veo a otro en medio de las casas. Chicos. ¿Dónde está el medio de las casas? ¿Dónde está el medio de ese dos, no? Sí, en la casa roja, en el edificio rojo grande del centro. Vale. Vale, se está moviendo... El experto, te va por el otro lado de la casa. Eh, es que no se dan... Perdón, perdón. Mierda, me han dado. Cuidado, cuidado, cuido. Cuidado. Tienes que cuidado. Oye, demasiada gente aquí, ¿no? Sí. ¿O es cosa mía? Estamos enfable, eh. Tened cuidado porque hay más gente, eh. Pues ya, ahora me doy cuenta. Tened cuidado porque no digo no la persona. Me ha caído. No, 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 no. No, no. No, no lo cae, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que? Mira, 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 mira. ¿Ve acá, mira, mira ¿ vía? ¿Vía acá, mira? Hoy no he sido mis arbolitos, en serio, eh. ¿Por qué? Cuando los tienes tú seguro que no los odias. Es que no los uso. ¿De qué necesitas balas, a Max? Yo tengo DSKS y de... Mira. Compañero, te marco munición de Skull. ¿Vale? ¿De Skull? Sí. Vale, vale. Ahí tenéis, munición del 5. Guau, guau, ojalá. Mira, te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Se lo dejo a... Aquí arriba también hay, aquí arriba también hay. I got supplies. Yo tengo 5 balas. Pues vente a por ellas. Es que solo tengo 22 balas y 40... Y arriba de todo en el tejado también hay. Eh, creo que hay otro más, eh. Vale. ¿Qué alas? Arriba de todo también tengo. Vale. ¿Qué alas? Igual, estoy en PC y me he balagueado. Oye, a ver, qué malos sois, eh. No se puede... Yo estoy jugando con la tablet y vosotros en ordenador. Esto... Esto no se puede, eh. Así me dais los palizones que me dais. Yo estoy jugando con Huawei, eh. Yo estoy jugando con Huawei. Eh... 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 Mira... Pero eso tengo una mira por 3. Yo una mira por 4 para mi SKS. ¿Alguien quiere una AK? No. I got supplies. Eh... Munición de AK. Tengo 90. Nada más. Yo creo que me voy a coger el 3. Si me coge el 3, 10. Y dar las gracias a Yaciel7 por darle el botoncito de seguirme. Muchísimas gracias. Se agradece mucho que le deis al botoncito el corazón. Si llegáis hasta aquí todavía no lo habéis dado, animaros a darle, compañeros. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud al juego. Os sale mi D del juego pulsando, poniendo en el chat la exclamación y Pug. Y así el Nightbot os contesta con mi D del juego. Acabo de ver una persona, creo, eh. ¿En dónde? No sé. Pero di... Ah, que se mira. ¿Cordenadas? ¿En qué número? Ya está. Ya tengo que hablar de caigo. En un botón. Vale. ¿Quién te invita a un clan? Yo creo que creo un clan. Creo recordar. Yo creo un clan y os envié solicitud a muchos de los que ya os tenía agregados. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Tú le haces a la arcade de guerra? Pues lo hice en un directo, la verdad, en lo del arcade de guerra. Y estuve jugando con vosotros, con los que estabais aquí. Y a muchos no os gustó. A mí me gustaban. Eran partidas rápidas. Yo creo que se puede aprender mucho con las partiditas de guerra. Sí. Pero... ¿No os moló a vosotros? No sé por qué. A mí sí. Y para que no... Yo cuando lo preocupo... ¡Vaya punto vuestra! ¡Vaya punto vuestra! ¿A ti no te gusta? Me dice aquí Buzar que no le gusta lo de... Lo de la verga. Lo que te hace falta. ¿Qué necesitas, compañero? Sebas, compañero, después de esta partida me voy a ir a cenar. ¿Vale, compañero? Después si... Si después de cenar me apetece, igual me vuelvo a conectar, ¿vale? Y vuelvo a darle aquí un par de partiditas. ¿Qué pasa? Yo creo que va a dormir, ¿eh? ¿Debús? Yo estoy contento. Yo también tengo que hacerle. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Este es... ¿Quién dispara? Vale, pues vayamos a junto de él. Ah, vale, ya sé. Ah, normal. ¿Me podrías dar mira? Eh... Yo es que mira de aumento no tengo. Tengo mira de punto rojo, de sobra, si quieres. Yo tengo una mira por tres y una mira holográfica. Si necesitas... Si quieres la mira... alguna de las miras que te acabamos de decir, pide ayuda. Dale a pedir ayuda. Oye, juntémonos, chicos. Vale, vale, va. Vamos, vamos, Max. Vamos, perdón. Compañero. Compañero, toma la mira. Si te sirve la de punto rojo, cógela. Nada, hombre. Vale. ¿Alguien necesita... balas del siete? Balas del siete. Yo por ahora tengo... Tengo noventa. ¿Noventa tienes, Milu? Sí. Eh... ¿Quieres que te dé balas del siete? Nada, por ahora voy bien. ¿A no ser que te sobran, que tengas doscientas? Pues sí, tengo doscientas y cinco meses. Espera que te doy. Ah, mira. Aquí hay. No te preocupes. Aquí hay. ¿Dónde hay enemigos? ¿Dónde es? El diez al doce de agosto. Eh... Igual me voy a la playa en esos días, compañero. Necesito de Scar. Eh... Scar es del cinco, ¿no? Yo es que... No tengo, compañero. Tengo noventa y tres. Y... Tengo la... El cargador amplio. Oye... Mmm... Nos quedamos por aquí, ¿no? Porque, total, estamos en zona. Mmm... Bueno... De momento, ¿cuántas quieres? Yo llevo tres, solo. Yo llevo cuatro. Spring. Es que... Esta va a ser la última partida que voy a jugar de este directo, ¿vale? Compañero, que me voy a ir a cenar. Y... Y después, si me apetece por la noche, me vuelvo... Me vuelvo a conectar. ¿Vale? No os prometo nada. No os prometo nada de nada. No os prometo nada. Mira, balas del cinco. ¿Quién quería balas del cinco? Eh... No sé... Eh... Es que... Que coja... Que coja el... El que necesitaba. Os las cojo... Y ahora me las pedís, ¿vale? Eh... Pues... Que coja el que necesitaba. Lo voy yo... Os quedo... No, 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 no. No, 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 no. Voy, voy, voy... Voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir. ¡Ey! ¿Quién me robó la kill? No sé... mi cara me roba... Me roba... Me roba... Un amigo. Eh... Detrás... Cuidado. Ahí está. Vamos a ayudar a Max Lo primero de todo Ayudar a los compañeros Estoy aquí Cúbreme, cúbreme Yo le salvo No sé si tienes para curarte Pero te dejo las vendas, ¿vale? Yo te doy un kit Aquí tengo un kit ¿Has cogido las... Toma ¿Quién quería balas del 5? Yo, yo, yo Ah, yo ya no las necesito Bueno, yo no las quiero ¿Cuál tiene unas cal? Yo, yo no tengo cal, ¿eh? He adquirido unas cal Porque había uno que había dicho Que tenía unas cal Unete a mi canal Dale a like Oye, Buzar A ver si te voy a tener que silenciar Un ratín, ¿eh? Compañero ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Span de su canal en... En el mío? El listillo Jejeje No, hombre, no pasa nada Ayuda a las bal... Ah, sí, como tú, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eres el 3, ¿no? Aquí tengo balas... Scar Esto ya está es tuyo Ah, bueno, me lo tenía balas de Scar No, pero las he acabado de dejar ahí Cuando reviví a Max Ah, bueno Vamos... Spring, ¿qué has escrito que el Nightbot te echó? ¿Me puedes decir? Dime por privado ¿Qué has escrito? Stop spamming Jejeje Vale Mira, aquí hay balas de tal Me las llevo, ¿vale? Ahora me decís quién Ey, no tengo espacio No tengo espacio para llevarlas Bueno Sí, yo tengo espacio Eh... ¿Dónde estás, a Max? Ven... Estoy contigo Ven, corre ¿Max? Oye, estamos bastante lejos de la zona Deberíamos ir yendo, ¿eh? Yo creo que sí Y nos vamos Vámonos, corre Nos vamos Eh, ¿quién dispara? Eh, ya lo acabas de matar El perro, espera Venga, adentro todos Escribe spam dos veces A Max A Max Vente A Max Muchísimas gracias a Oscar Compañero Se agradece muchísimo A Max Yo tengo balas A Max A Max Toma Toma, va Vente Vente Aquí Vente aquí Aquí, córreme Vamos Oscar Óscar Muchísimas gracias Por darle al botoncito De seguir Se agradece muchísimo Oye Bienvenido, Lalo Maps ¿Por qué escribes maps? En vez de spam En vez de spam Anda, ¿qué? Si alguien encuentra una mini 14 Me puede avisar Por favor Porque tengo una mini 18 Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no va este? Dale, candelita en rama Oye, Lalo Bienvenido al canal Compañero Y Buzar A ver, vamos a ver ¿Estás en vivo ahora mismo, Buzar? Eh, déjalo, déjalo, déjalo ¿Por qué lo vas a dejar? Espera Yo también quiero matar No, no hay No hay dicho que Deje a la persona Vamos, vamos Dale Ya estamos Sí Porque estamos Donde la Buzar, ¿estás ahora mismo en directo? Y estás aquí Haciendo spam La verdad es que si vienes a este canal A conseguir seguidores Complicado, ¿eh? Me parece a mí Porque yo que tengo 322 seguidores Tampoco creo que consigas mucho, ¿eh? De nada por el mensaje eliminado Spring No es cual Eh, espera, voy a ver ¿Dónde podemos ir? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Por qué? Muy manco el que conduce Uy, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eh, veo otro allí al fondo Sí, sí, yo también Yo también lo he visto Eh, pero ¿por qué me atropellas, compañero? Aquí hay un ascar, ¿eh? Sí, es que yo también lo he visto Había un chico que Tendríamos las cartas Atropellale, atropellale Ahí está, muy bien Eh Hay disparos, ¿eh? Sí, sí, arriba también hay disparos ¿Vamos por arriba o no? Nos vamos arriba para ver Sí, venga Oye, más ¿Tú estás jugando o estás viendo los comentarios? Adiós Uy, bueno, esa de las casas, ¿eh? Voy a tirar una granada de humo Pues igual sí Porque aquí estoy viendo un par de cajas de... De alguien muerto, ¿eh? ¿Quién no ha tirado una granada de humo? ¿Quién no ha sido de notas? Yo, yo Pero tíralo bien Y por ¡Muere! Vale, he matado a uno, pero... Ahí está, ya, ahora, ahora, ahora. A ver si puedo, pero quizá la mira por allí. Este tiene equipo, el que he matado yo tiene equipo, ¿eh? Porque no murió directamente. ¡Eh! ¡Viene la zona, viene la zona! Pues a correr. ¡Que venga del coche, por favor, a recogernos! ¡Ay! ¡Que opción, opción! ¡Pilu! ¿Que puedes estar aquí? ¡Entro, entro! ¡Mierda, mierda! ¡Me has atropellado! ¡Estoy, estoy! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Ah, ya está! ¡Perfecto! ¡Eh, de momento, ¿cuántas iris? ¡Eh! ¡Esto es lo que pasó! Estoy reviviendo, estoy reviviendo, estoy reviviendo, no te muevas. Protégenos, protégenos, Wally, gírate. Y viene a ver si alguien nos dispara. ¡Venga! ¡Venga! ¡A curarse todos! Estamos en zona, ¿vale? ¡Así que seamos inteligentes! Solo nos quedan... ¡Mira, veo uno! ¿Y por dónde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí también! ¡Yo también voy a caer! ¡Hala, hala! ¡Sí, pa! ¡Muy bien! Con la cara, ahí, directamente, ya. ¡Majores! ¡Qué buenos que sois! ¡No, ya, chaval! ¡A la primerita! ¡A Max! ¿Eh, no tienes para curarte? ¡Eh, toma, Max! ¡Eh, no tienes para curarte! ¡Eh, te voy a dar! ¡Es que no sé! ¡Toma, Vendas, toma, Vendas! ¡Que tengo! Ay, no tengo un botiquín, toma, toma. Tengo un botiquín, amor. Yo soy botiquín, Max. Vamos, Max. Va, arriba. Sí, yo estoy subiendo, pero sin salirme de zona. Le voy a cubrir a Max. Vale, voy a salir de aquí porque se va. Hay que campear, amigos. Venga, que solo nos queda noche por matar. Como cierren la casa esta, me voy a partir el culo porque no vamos a poder entrar ni de broma. Yo de Granada solo tengo tres de fragmentación y poco más, ¿eh? Yo seguro que son importantísimos, ¿eh? Sí, pero para sacarles desde ahí, como se cierren en una casa o algo. Yo no les veo. Yo creo que aquí no se las tomó. ¡Uy, qué suerte! ¿Dónde los veis? Yo no les veo. Ah, yo he visto a uno, yo he visto a uno. A ver, está. Está dos. ¿Por qué yo no estoy viendo a nadie y vosotros veis a todos, tío? Nosotros sí. Allí hay una escuadra, tío. Es que hay una escuadra. La última que queda. Creo que nos ha visto, creo que nos ha visto. ¿En qué número, en qué número? Ah, vale, veo a uno en el suelo. Pues ahí, ahí, ahí está. ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me mata, casi me mata. Cúbreme, por favor, que estoy casi a morir. Vale, muerto. Esa es la escuadra que falta, creo, ¿eh? No veo al resto, ¿eh? Pues hay uno escondido por una roca, creo. Si no me equivoco. Falta uno. No, faltan dos, compañero. Es que el Richard, si las da... ¡Ah, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto! Ahí está, ahí está el cabrón. Ah, me da, me da, me da, me da. Mierda, me quiere dar, me quiere dar. Me he visto, me he visto, está en la roca. me dijeron, me dijeron, me dijeron. Pero en qué roca, en qué roca. Ams, Ams, por mí, Ams, corre. Ams, 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 ven aquí. Ams, me vamos a matar. Ams, ven corre. Ams, que te vamos a matar. Ams, ven, por favor. Te vamos a matar. Voy a morir, voy a morir. Ahí está. Ahí está, gracias, gracias. Eh, ¿te imaginas que...? Vale, vale, vale. Hemos tenido suerte, eh. Pero, ¿dónde está? Eh, espera, espera. Te voy a dar las condenadas. Creo que 210. Vale, está donde el árbol, pero no le... Ah, vale, ya le veo. Este es mío. Este es mío, este es mío. Sube, se está subiendo, se está subiendo, eh. Sí, sí, ya también le he visto, ya también le he visto. Yo me voy a por él, eh. Que alguien tiene un... esa pierna, que alguien tiene un... Ya murió, ya murió. Victoria para irnos del... Empezamos con Victoria y terminamos con Victoria, el directillo. Qué bien, qué bien, compañeros. Oye, muchísimas gracias por pasaros por el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia. Voy a ir terminando el directo por aquí. Ya sabéis que si llegáis hasta aquí y todavía no os habéis suscrito, os animo a que os suscribáis, compañeros. Se agradece muchísimo todo vuestro apoyo. Y nada, eh, daros las gracias y llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Pues espero veros pronto en el siguiente directo. Gracias. 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 Gracias.